Bueno y continuamos aquí en el parque de Punta Espinillo Es un parque que está al oeste de la ciudad de Montevideo Estamos en estos momentos disfrutando un partido de tejo entre veteranos, caballeros y damas El objetivo es acercarse a la pieza menor Por ahora van ganando las azules y siguen tirando las rojas Sigue ganando las azules Muy bien Quedaste montadita Marisa No, pero vamos a nosotros Ah, no es válida La pieza montada aparentemente no es válida Es válida Ah, es válida Va ganando Ah, va ganando, va ganando Me dicen que va ganando Y va a ganar El partido muy reinido Acá acaban de invertirse los factores Se acaban de invertir los factores Anduvo cerca Ya no juegan más Ya está Ya perdido Y ustedes digan ocho Ocho Y dos diez Y una nueve Dos ¡Pare! ¡Pare! ¡Una sola! ¡Pare! ¡Una sola! ¡Muy bien! Están haciendo el conteo correspondiente Para saber cuáles han sido las ganadoras Están cambiando, están cambiando, están cambiando el conteo todo ¡Pare! 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 Bueno, veremos cómo se sigue desarrollando Casi, casi, casi La rimó más todavía ¿Cuál llega? La roja La roja La roja Pero ya viene la venta azul ¡Nadie le preguntó qué venía! ¡No, no viene nada! ¡Viene el azul! Bueno ¿Cómo es que se meten como tu compañero? ¡¡Ah! ¡¡¡¡Ah! ¡¡¡¡Ah! ¡¡¡¡Ah!! Casi desplaza la ganadora ¿Una vez? ¡No, no, no, no! ¡Una vez! ¡Pare! ¿Qué es lo que está pasando? Retiro, estamos aquí En el ¡¡¡Ah! Parque de Punta Espinillo Al oeste de la ciudad de Montevideo Capital de la República Oriental del Uruguay ¡¡Hasta pronto! ¡7 y 2! ¡¡¡¡Ah!